¿Quién está en la ventana? Ana, Ana ¿Qué hace Clodo? Mira, mira, mira ¿Qué toma Camilo? Milo, Milo ¿Quién está estrenando? Nando, Nando ¿Cuál es tu cereza? Esa, Esa ¿Qué hay en el tesoro? Oro, Oro ¿Qué tiene esa empanada? Nada, Nada ¿Qué da la sonrisa? Risa, Risa ¿Cómo hace mi burra? Burra, Burra ¿Cómo es un chancho? Ancho, Ancho ¿Quién tiene la peste? Este, Este ¿Qué soy si me aburro? Burro, Burro ¿Quién es mi amada? Ana, Ana ¿Cómo es su cabello? Bello, Bello Ven y dame un beso Eso, Eso ¿Qué quiere Tomás? Más, Más, Más ¿Quién está en la ventana? A, Ana A, A, Ana A, A, Ana ¿Qué hace Clodo? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué toma Camilo? Mira, mira ¿Quién está estrenando? Nando, Nando ¿Cuál es tu cereza? ¿Quién está en la ventana? Mira, mira